Quetzalcóatl, Dios de dioses Crear al mundo y a la humanidad puede ser un gran reto, incluso para un dios tan poderoso como Quetzalcóatl. Te aseguro que no le fue fácil y que los obstáculos fueron muchos, pero sin duda, gracias a él, tú y yo podemos habitar esta tierra. La leyenda mexica cuenta la creación de cinco soles, que daría pie a la existencia de los humanos. Este libro refleja cómo el mundo se creó para entender la importancia de Quetzalcóatl, uno de los dioses antiguos más conocidos en nuestros días. Conoce la colección de libros infantiles de la Fundación Cultural Armela Espitalier y descubre el pasado mesoamericano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!